Ok, les voy a enseñar como instalar juegos no soportados en GPO Primero vamos a descargar el room que queramos usar Ah, cual seria bueno? Déjame pienso... Oh, ya me acordé de uno Vamos a descargar el room The double dragon Vamos a ver... Donde se metió... Aquí está Lo descargamos Ya está descargando Ok, ya se ha descargado Ahora lo que hacemos Nos vamos Y lo instalamos aquí No sé por qué se le cerró, pero está muy loco No se ha metido que no lo veo Ok Aquí está Lo corremos para acá, para esta Aquí ya tenemos previamente creado una carpeta Ah... una carpeta Un archivo con el nombre de... Ah... un supported Ah... pero vacío Lo voy a borrar y lo vuelvo a hacer para que vean Vamos a crear nuevo Archivo unrar Con esto Le ponemos... Un supported Le cambiamos a seed Un supported Un supported Y estas que sí Y ya está Ahora Nos vamos al gpsva Vamos a abrir vamos a crear el save stage, nos damos a game, luego a game, que tengo eso ya, le vamos a escanear, ahí salió el doble regón, le vamos a dar doble regón, le vamos a dar play, acuérdense que todo tiene que ser exactamente el mismo para poderlo jugar igual, por ejemplo lo voy a configurar y le voy a poner para que me de monedas y el start, ese es el start 1, vamos a ver player 2, ok, entonces voy a poner monedas, entonces si le pongo, se le aprieto start 1, start 2, ahí empieza, voy a crear el save stage y haz de cuenta, así como está, así va a empezar el save stage en todos los juegos, pero tiene que compartirlo para que a la hora que empiece, empiece exactamente igual, entonces aquí le damos a guardar, o control F10, este se va a guardar como, un supporten-gpo, así lo vamos a guardar, de hecho automáticamente se guarda en la carpeta ggpo save stage, ahí se va a guardar, pero lo vamos a poner con este nombre, le damos guardar, así que yo ya lo tenía con otro juego, así que nada más lo vamos a sobre escribir, vemos que si, y ya, ya está el juego, nos salimos, ahora nos vamos al ggpo a jugarlo, no será esta madre, vamos a conectar, estamos en el juego del supporten, nos vamos a, para textearlo es muy fácil, si tu puedes ver tu pin, señal de que tiene los puertos abiertos, si no puedes ver nada de ping, señal de que tiene los puertos cerrados, necesitas abrirlo, para cargarlo hay que retarnos uno mismo, prácticamente me acabo de retar, lo voy a aceptar, van a salir dos ventanas, ya con el juego abierto en el mismo lugar, exactamente donde esta el save stage, ahí es donde va a empezar el juego, ya escoges, si miras, muevo los dos al mismo tiempo, porque prácticamente estoy jugando conmigo mismo, aquí esta la otra ventana, pero prácticamente ahí ya te puedes conectar con cualquiera, si te conectas contigo mismo, puedes conectarte con cualquiera, y ya, estamos jugando doble dragón, y es todo, así pueden hacer con cualquier juego, nada más le cambian, a, nada más lo ponen en la carpeta de, de GPU, ponen aquí los juegos, recuerden haber tenido previamente, haber hecho una carpeta de un supporter, este, vacía, sin nada, abren el juego, hacen el save stage del juego, y lo guardan, y es todo, lo comparten con la persona que quieran jugar el save stage, y el run si quieren también al mismo tiempo, y listo, a jugar, cualquier duda, écheme un grito.